voy a hablar sobre una herramienta que a mí me gusta mucho se llama speaker deck cuando estoy dando presentación o un webinar o algo así normalmente publico mi presentación antes de empezarlo entonces aquí es la presentación que voy a dar pues al ratito hoy de hecho y siempre pongo y publico mi presentación antes de hacerlo para que en la primera filmina pueda decir pues eso es mi presentación lo pueden encontrar a mi speaker deck nos aquí speaker deck pueden entrar al sitio speaker deck puntocom puedes hacer una cuenta es gratis desde su grid hub o haciendo una cuenta con con email y password y pues aquí está el mío speaker deck puntocom kendall bauer y me permite publicar todas las presentaciones que yo he hecho y compartido en el pasado la gente pueden entrar y ver lo que estoy presentando así dan clic sobre mi presentación pueden como pasarlo aquí en web pero también me permite compartirlo como al dentro de un post de mi blog y otros formatos entonces algo que me gusta para que puedo compartir mi speaker deck y mis presentaciones y eso es todo por hoy muchas gracias